tratar de influir en tus seguidores también y ellos te ayudan de vuelta también muy lindas ya sea mensajes horrorosos y también me llegan mensajes maravillosos como cuales mensajes como diciendo el y me inspiraste porque ahora dejé de comer carne o ahora soy vegana o me encanta lo que hace quiero como sigo para dejarlo fuera del plato me emocioné cuando tengo dos libros que ha funcionado súper bien mi primer libro no nací vegana en un año ya tiene tres ediciones ahora vamos por la cuarta edición entonces vamos súper bien estoy contenta muy contenta y gente también que te dicen hay cada uno come lo que quiere y es como si lamentablemente si lo que yo quiero transmitirte es que en una de las elecciones hay una víctima y en la otra no entonces y bueno si nos vamos más allá yo siempre siempre amplio el tema le digo dejemos el organismo de lado no te preocupes entiendo que no tengas empatía por los animales pero también es uno de los principales puntos de calentamiento global entonces si no te importan los animales de última supongo que te tienen que importar tus hijos o tus nietos pero el futuro claro y ahí es como que enganchan un poco y se quedan así como normalmente no saben como mucho que contestar la típica es una opción personal yo creo que con el tiempo se puede dar así y paso a paso como le pasó a federico también si yo creo que vamos camino para allá ya o sea de hecho muchas muchas empresas están mutando o tienen sus opciones veganas empresas que antes no sabríamos jamás no no se nos habría ocurrido pero jamás en la vida entonces eso es un cambio súper lindo y a mí me parece que es un cambio que está bueno como como publicarlo van a gloriar lo y ponernos contentos por eso estamos a años luz pero vamos avanzando claro poco pero se va por lo menos en el camino claro con respecto a tus libros te gustó influenciar en tus seguidores más allá de redes sociales con este tema del veganismo si el amor animal me encanta o sea lo encuentro súper lindo todo lo que sea positivo y todo lo que sea para un bien me parece que está bueno utilizar las redes sociales como para un bien me parece que es la forma de alguna manera de uno utilizar los seguidores no no sé no quiero ser crítica pero quizás tener un instagram con un montón de seguidores solamente para mostrar ropa y mostrar no te van a encontrar con la ropa pero lo encuentro como que es un poco más vacío yo creo que que las personas muchas personas hoy en día están buscando como algo más como que ya el tema tan tan superficial como que pasó un poco de moda y eso es maravilloso eso fue como el inicio de redes sociales igual siento yo no sé qué sentimos pero ahora lo positivo tuyo es que ocupas tus seguidores tus miles de seguidores para entregar un mensaje claro para hacer muchas cosas y de hecho yo creo que gran parte de las cosas que he hecho gracias a los seguidores potentes que tengo ¿no? sí ahora estás leyendo una historia tuya de una seguidora que estás leyendo tu libro y ya estás emocionadísima y estás recién partiendo la lectura voy a hacer llorar mucho el libro es verdad todo el mundo me dice lo mismo lloré mucho ¿qué sientes tú como escritora de ese redactora de ese? feliz o sea yo obviamente no soy escritora pero sí lo hice con mucho corazón y yo creo que se siente de vuelta el tema de escribir como como más en fácil lo digo yo ¿no? como me dice mi editorial como que escribir en fácil y escribir desde el alma desde el corazón hace que las otras personas se identifiquen mucho entonces eso siempre tiene un match y un resultado súper bueno ¿no? y eso te satisface exacto y aparte es un libro que está hecho con muchos profesionales con muchos estudios muchos papers y muchos invitados muy secos ¿no? que tienen que ver con cada uno de los temas que se van tocando no es que es un libro solo mío no es autobiográfico ni nada por el estilo sino que va tocando temas que tienen que ver con el veganismo de la mano de mucha gente muy reconocida y muy extraordinaria digamos y eso me parece que está bueno también el delegar sabiendo que hay personas que saben mucho más que uno siento que está bueno en cualquier ámbito claro y eso es lo que hace quiero decir ¿no? Gracias.